¡Adiós, señor! ¡ ukulele, mulele!! ¡Nos de nada! ¡Nos que vives muertos 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 muertos! ¡Le ganamos al Señor! Poderoso, poderoso, marón de Guerra es todo Poderoso, poderoso, el balón de guerra es que va, y nada, nada es imposible, para mi Dios todo es posible, y nada, nada es imposible, para mi Dios todo es posible. Poderoso, poderoso, el balón de guerra es que va, y nada, nada es imposible, para mi Dios todo es posible, y nada, nada es imposible, para mi Dios todo es posible, y nada, 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 nada y a su nombre no le cantamos al señor mi poderoso poderoso barón de guerra es tu mar mi poderoso poderoso barón de guerra es tu mar y nada, nada es imposible y para mi Dios todo y nada, nada es imposible para mi Dios todo es posible y tocame, y llename Espíritu Santo y tocame, y camisame porque le puedo para que te guste Dios y nombre y tocame, y llename Espíritu Santo y tocame, y llename porque le puedo para que te guste cuando sentimos tu presencia cuando sentimos tu presencia y llename y llename y llename y llename y llename gloria a Dios aleluya Cristo vive Cristo vive vive y llename gloria a Dios 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 y tocame, y llename Espíritu Santo y tocame, y adiésame porque le puedo que te guste vamos arriba gloria a Dios 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 Un pecho perfecto usted Gracias el hombre Mi pueblo es el hilo